La Palabra de Dios A los cristianos de Corinto, capítulo 1, versículos 26 al 31. Hermanos, tengan en cuenta quienes son los que han sido llamados. No hay entre ustedes muchos sabios hablando humanamente, ni son muchos los poderosos y los nobles. Al contrario, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios, lo que el mundo tiene por débil para confundir a los fuertes, lo que es vil y despreciable y lo que no vale nada para aniquilar a lo que vale. Así, nadie podrá gloriarse delante de Dios. Por él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, que por disposición de Dios se convirtió para nosotros en sabiduría y justicia, en santificación y redención, a fin de que, como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Queridos amigos, esta es la realidad del cristiano. Y de nuestra propia limitación, queridos amigos. No es luego aquí que se refiere tanto porque en derena se lleva en una cuna de oro. Y no quiere decirte tampoco, ¿verdad?, que has nacido sabiendo todo, el sábelo todo. No. Aquí Pablo nos hace recordar, y a través de esta carta que les envía a los corintos, estos cristianos que están muy deseosos de conocer el mensaje de Jesucristo. Estamos viniendo de lo bajo, pero Dios ha elegido, dice, a los humildes, a los sencillos, pero como un corazón generoso y abierto. Porque, dentro de nuestra poquedad, dentro de nuestra pobreza, dice, sin embargo, nosotros somos capaces, ¿verdad?, de entregarnos, de darnos, de ofrecer lo mejor. ¿Por qué? Así es que, queridos hermanos, hoy, al escuchar esto, cuando dice el Señor, el que se gloría, en todo caso, que se gloríe en el Señor. ¿Por qué? Y porque todo lo que somos y todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de parte de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.